De nuevo no puedo dormir y salgo a caminar Otra noche pensando en ti, voy perdido en la ciudad No hay amanecer con este corazón Casi se perdió el eco de tu voz No me atrevo a dejar de pensar en ti Dame razones para volar Cómo quisiera dejar de pensar en ti Quiso olvidarte de una vez Vacías las calles se ven, no tengo dirección Todo me recuerda a ti, cada paso en el callo No hay amanecer para este corazón Estrella fugaz, te sigo a donde vas No me atrevo a dejar de pensar en ti Dame razones para volar Cómo quisiera dejar de pensar en ti Y así olvidarte de una vez Y así olvidarte de una vez De noche me sigue esa soledad Se pasan los días como las del mar No puedo vivir mi vida sin ti Me siento atrapado en esta ciudad Te sigo esperando sin respirar No puedo vivir mi vida sin ti Mi vida sin ti No puedo vivir mi vida sin ti Dame razones para volar Dame razones para volar Cómo quisiera dejar de pensar en ti Me siento atrapado en ti Ya sé olvidarte de una vez 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 Mowi Gang Music ¡Gracias!